Música Es el privilegio Pero estar en un lugar tan apropiado La visita de calidez No es necesaria ni tienda presa Amzandia, aigua y arenes Mil pobles corren perles, me huespenes Crec que soc de molproc de Babel Tu te libera la pell Soc mediterrani, soc mediterrani, soc mediterrani, soc mediterrani, soc Soc mediterrani, soc mediterrani, soc mediterrani, soc Al ritme de las culleras, soren sirenes, sigula la palmera Em fa vibrar l'anima inquieta, em fa sentir que ma casa es el planeta Pero la meua vida está ancorada, en una bella mar deteriorada Des de la platja a la serra, procuro cuidar la terra Soc mediterrani, 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 soc Mediterráneo 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 South, Mediterráneo South ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!